¡Gracias! Lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, no, no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Oh porras Se me olvidó darle esto Buenas tardes 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los Cooper, les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! ¡Cariño, ven! ¡Jimmy! ¡Jimmy, ven! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! ¡Venga, venga! Le has disparado. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. ¡Venga, venga! Entra ahí. ¿Estás lleno de sangre? No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sin cobertura. Sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. Dicen a dónde ir. El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Tavis. Se le explica que hay que irse deprisa. Coge la 71. Voy a la 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia asesida en su casa. Vale. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. Está bien. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. Pará. Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Dios, mal asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno, podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué coño? Vámonos. Joder. Da la vuelta. Dios, en mí. Tommy. Tommy. Hostia puta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. Venga, va. Moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso intento. Oh, no. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. Está marcha atrás. También están detrás. Eso, eso, eso. Espera. Venga. ¡Cuidado! ¿Papá? Eh. Eh. Vuelve, caño. Vuelve. ¿Papá? Estoy aquí. Estoy aquí, cielo. ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. Defiéndenos. Va, cielo. Vamos, aguanta. ¡Ay, de tu madre! Joel, cuidado. Cierra los ojos, cariño. ¡Eso es mío! ¡Por Dios! ¡No paréis! ¿Esa gente está riendo? ¡No mires, Sara! ¿Por qué haces eso? Mírame solo a mí. ¡Por allí! Vamos a salir de esta. Te lo prometo. ¡Ah! 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 ¡Ahí demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Joder! Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡A ti no podemos dejarlo aquí! ¡Va a estar bien! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Casi llegamos! ¡Se están acercando! ¡Papá! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Vale. Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No. 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 Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No me hagas esto. Dios. 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 La ciudad de Los Ángeles 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 ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie, no importa lo que importa Es que el puto Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo El punto de control 5 está abierto Solo unas horas hasta el toque de queda Démonos prisa ¿Hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana Me han seleccionado para tareas en el exterior Qué putada Se supone que los soldados se ocupan del exterior Les diré eso, sí Atención Los ciudadanos deberán estar ahí Antes de todo momento Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad Mira eso Todavía no están repartiendo las raciones Debe de haber escasez otra vez Dejadme en paz Al suelo Vale, vale Dios Al suelo, Editho No he hecho nada malo Las manos en la cabeza Hazlo Descarregando Parece que cada vez hay más gente infectada O sea Cada vez más gente se está escabullendo Nos he conseguido papeles nuevos No deberíamos tener problemas aquí ¿Tú me entiendes? Vale Puedes pasar La identificación Venga ¿A qué han venido? Tenemos el día libre Para ver a un amigo Vale Adelante Gracias Largo de aquí Venga Cierra ¡Luciérnaga! ¡Se escapan refuerzos! ¡Atención! El puesto de control 5 estará cerrado hasta el próximo aviso Todos los civiles deberán abandonar la zona circundante inmediatamente Se acabó el camino fácil Cúrate bien Van a cerrar todos los puntos de control Vamos a tener que rodear por el exterior ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde se oculta? Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas Somos nosotros Eh, chicos ¿Qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír Joel, ayúdame con esto Buena suerte ahí fuera Hágase la luz Dios, este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo Cojamos nuestras cosas Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez Poca munición Pues no la desperdicies Vale, Texas Impúlsame ¿Listo? Sí, señora Venga Vamos Vale Ten cuidado Siempre lo tengo ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía afuera Como si fuera, notita Pues yo soy de los románticos Tienes recursos ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí En algún sitio ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí Damas primero ¿Dama? Creo que te has equivocado de persona Todo es relativo Por aquí Por aquí abajo ¿Rober aún tendrá nuestras armas? Por su bien Espero que sí Cuando recuperemos nuestra mercancía Todo será más fácil ¡Espera! ¡Esporas! ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez Deben salir de alguna parte Está a ti alerta Ahí está el culpable No hace mucho que murió Será mejor que estés bien atento Creo que podríamos pasar por aquí ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado ¡Cuidado! ¡Me calma! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayuda! Se ha roto la máscara No No dejes que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? Vamos. Ahí, delante. ¿Oís eso? ¡Shh, shh, shh! ¿Cómo quieres hacer esto? ¡Shh, shh! Dios. Vale, ya no quedan más. Eso espero. Regresemos a la ciudad. 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 ¡Ah! ¿Me pasas ese tablón? Venga, pásamelo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. Ya estamos cerca. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Despejado, venga. Ciérrala. Coge esas balas. Las necesitarás. Asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados, ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. Todo bien. Venga. Eh, 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 Tess, eh, Tess, ¿qué tal? He oído que tienes mercancía. Perrans, ahora no. No, está bien. Tengo la cartilla. Ahora no, ¿vale? ¿Vale? ¿Puedo hacerlo? No, no, no. Sí. Lo tocas, lo compras. Tess. Ya nunca vienes... ¡Dios! ¿A dónde crees que vas? Manny, vuelves aquí. Lo siento, Tess. Me di cuenta de que estabais juntos. Venga. ¿Quién es? Una antigua molestia. No preguntes. ¿Quién es? Una antigua molestia. No preguntes. ¿Quién es? Ese tío ha estado guardando mucha mierda en esa parte. Eh... Espera, tío. Sí. ¿Quién es? Busco a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Vamos. Allá vamos. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí. ¡Os voy a matar! Yo te cobro. Dale duro. ¡No! 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 Bien hecho, Tejas. Un placer. ¿De dónde coño ha sacado a todos esos títulos? Otra cosa no, pero Robert sabe firmar cheques en blanco. Acabemos con esto. Mierda, no vamos a pasar por aquí. Ey, impulsame. Bueno. Dame la mano. Ya iba. Vale. Por aquí, Joel. Más hombres de Robert. Mierda, los veo. ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tranquilo. Tranquilo. Registremos la zona. Gracias por ver el video. ¡Oh, Dios! ¡Va por ella! ¡Ah! 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 Deberíamos haber traído a más gente! Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. Vamos, los muelles están por aquí. Hagámoslo. ¡Ah! 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 Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Hijo de puta. Acabemos con esto. Pensemoslo bien. Hace muchos que no recibimos cargamentos. Sí, bueno, hemos perdido a los contactos del norte y a los contactos del sur. Mierda, no sé quién queda ni fuera a la materia. Supongo que por eso aumentamos estos trabajos de protección. No todo lo es. De hecho, de que se vayan a ver. Y aunque así sea, luego que te digo que esta zona está en las últimas, será mejor pensar en una estrategia. Esa que mala roya es salir al exterior del muro, es difícil. Muchos traficantes lo hacen. ¿Qué creéis que va a pasar cuando se acaben los suministros? Yo seguiría probando suerte. ¡Ahora, bueno! A聽dalena Field. ¡Sí, la tía, se acogeitó! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, ¿qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Atrás, atrás, joder! Solo queremos hablar, Robert. ¡No tenemos nada de qué hablar, cojones! ¡Baja el arma! ¡Que os den! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Joel, por aquí! ¡Vamos, se ha metido aquí! ¡Ah! ¡Casi lo teníamos! ¡Venga, venga! ¡Joel, por aquí! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Hola, Robert! ¿Tes? ¿Joel? ¿Sin rencores, no? Ninguno. Vale. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... ¿Las armas? ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para! 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 Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? ¡Venga! ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estupidez. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Des. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis, os daré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Sí, señor. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. ¡Ya! Si quieres, desearé el apuerto. Démonos. Conozco un modo de salir de esta. Venga. Venga. Joder. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ella. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de quicio. Diría que lo han conseguido. Joel, ayúdame con esto. No, no. 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 ¿Qué tal estás? Sobreviviré. No. 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 Para, soldados Es la salida, bajo el puente A mí nunca me gustaron mucho Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo A ver qué tal Sigamos Hay que llegar a esa puerta No, 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 no Bien, silencio Sí, también le he oído Ojos bien abiertos Sí Dios Registrad el perímetro Seguimos, ocultas Joder Bien Vale, tened cuidado No No ¡Vamos! 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 ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Estás bien? Estoy en la reserva, pero lo conseguiré. El lugar está justo ahí. ¡Atención! Acomenzamos el toque de queda. ¡Mierda! Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Joel, ayúdame con esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Aléjate de ella! ¡Suéltala! Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Tranquila. Tienes solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie. No vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregarla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Elias! ¡Elias! ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Marlene. Marlene. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. ¡Vamos! Tienes. 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 Gracias.